... Esta noche en Duro de Domar, somos puro orgullo, reclamamos por la identidad en la marcha gay. ¿Qué tiene de especial esta marcha en el año 2010? Tiene de especial que se consiguió este año un matrimonio igualitario que fue conquistar Jerusalén, la verdad. Y ahora vamos por la ley de identidad de género. Hay fiestas pero también va a haber un momento de dolor que es el reconocimiento al presidente, a Néstor Kirchner. Cuando yo vine hace 14 años atrás, en el año 96, éramos 150 personas, de los cuales 110 personas usaban máscaras, usaban antifaces para que nadie sepa. Está muy copado que después de 14 años haya más de 50.000 personas y que ninguno tengamos que taparnos la cara. Y en exclusiva, debatimos con Miranda en nuestros estudios. ¿Y dónde está Capa? Ángel se fue de River y ahora lo queremos con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Sigue en River? No, no hago ninguna declaración. Bueno, pero ¿qué opinas? Usted llegó como un salvador. No, escúchame, no entendiste, no hago ninguna declaración. ¿Usted quiere seguir? ¿Pero vos entendiste o sos sordo? ¿Está bien, le quería preguntar si se sigue? ¿Entendiste o no? ¿Qué quiere decir? No, pero le quería preguntar qué le parecía el fuego argentino. Pero, escúchame, ¿qué quiere decir? Yo no hago ninguna declaración. Que no hace ninguna declaración. Perfecto. Gracias, Ángel. Bueno, ahí está entonces la palabra de Ángel Capa, que no va a hacer ninguna declaración. Tiene que impacta, tiene que tiramos flamas por la ventana. Estamos ahora con Charlie Sánchez. Él es sobrino de Mario Sánchez. Lo recibimos con un aplauso. Soy uno de Mario Sánchez. Viste, decía Ladri, ¿no? Como otro ladrón más para probar. Pero tu tío no tiene problema que chapees, ¿no? No, para nada. ¿Y por qué no haces un dúo con él? No, no, no puede ser. ¿Por qué? Porque falleció hace dos años. Seguimos descubriendo el detrás de las noticias con el profesor Romero. Un almuerzo a las ñapis. Mirta le tiró con la cuchara y Cristian se la devolvió con el tenedor. Te tengo mucho afecto, sos muy dulce. No sé cómo sos de verdad. ¿De verdad sos así? No soy tan dulce, pero... ¿Tan amoroso? No, no, espero ser siempre mejor. Eso es todo. ¿Alguna vez maltrataste a una mujer? Bueno. Por amor todo, ¿no? No, no. ¿La tormenta te da miedo? Entonces ni te cuento cuando llevan duelos de... Twitter TV. Mauricio Macri. Seguimos juntando firmas junto a Argentina Ciudadana por una ley que frene a los motochorros. Mirá dónde firmar en www.pro.com.ar. Dante López-Foresi. ¿Dónde hay que firmar contra el espionaje el AUCEP? Murió el represor Emilio Macera, pero tranquilo, abajo lo espera Galtieri. Buenas noches, Eduardo Emilio Macera. Buenas noches, doctor Romero. ¿Cómo le va? Hay un último tema. El otro día mostré que los torturados... Tengo carta de los torturados donde le agradecen el trato recibido en la escuela de mecánicos. En busca de Pagani. Bueno, por lo menos volvió Román. Bueno, ¿saben qué le faltó capa, no? ¿Qué le faltó? Juego como Riquelme. Y bueno, él lo dice y lo sabe. Ustedes vieron cómo jugó Román. Volvió Román y volvió la magia. Mire, mire qué momento. No, no, pero no yo. Alguien que comparó la llegada, el regreso de Perón a la Argentina. Bueno, el regreso de Riquelme... La expectativa fue parecida. Muchachos, ustedes tienen la posibilidad de disfrutación contemporánea de Riquelme. Marcelito, sacate la remerita rosa esta y andate un día a ver un poquito de fútbol y así verás de qué se trata. Muchachos, sean buenos. Sean buenos todos. Salva tu alma junto a Daniel Arauz en The Presta Show, segunda temporada. Dios, soy yo, Sebastián Presta. Nos conocimos en el bautismo de Guido Casca. Disculpa que te joda a esta hora, pero necesito de tu ayuda. Necesito que me guíes, necesito que me des una señal de que estás conmigo, Dios. Y bajó el Señor de los Cielos y se encontró con el apóstol pelado, lleno de venganza, carne hablante. Y le dijo, arrepentite, pelado hijo de puta. Esto sí que es igualdad de modem. Entra a Facebook.com, barra DDD, 2010, mirá informes y opiná duro. Quédate a ver, duro de domar. Desde acá nuestra solidaridad con Ricky Martin. Te extrañamos, Mitch. Murió el mediático Mitch. ¿Con qué hombre famoso ha hecho el amor, por ejemplo? Con Ricky Martin. No es mentira. Tenemos bien claro que Ricky le gustan las mujeres y que hace el amor con mujeres. Realmente el hombre se acostó con Ricky Martin y queremos que nos dé el nombre completo de Ricky Martin. Disculpame, no me voy a someter a tu interrogatorio, pero me parece... Ah, perdón, perdón. Yermo. ¿Cómo le va? ¿Estamos en vivo? ¿Cómo le va? ¿Bien? Me hemos superado mucho, pero muy bueno. Bienvenidos a Duro de Mar. Espectacular, espectacular. Ahí están los chicos de Miranda, van a estar con nosotros. Que estuvieron tocando ayer en la marcha del Orgullo Gay. También está Javier Romero. Hoy tenemos al Mini. ¿Vuelve el Mini? ¡Vuelve el Mini! ¡Sorpresa al Mini! Ese no es el Mini, es Javier Romero. Pero hoy el programa se viste de luto porque murió Emilio Eduardo Macera. Hoy la parca cobra doble por trabajo insalubre. ¿Lo recibirán en el infierno? Le dirán, no, mirá, la verdad que nosotros somos jodidos, pero no tanto. Dicen que la muerte obviamente mejora a las personas, viste, que uno tiene un poquito más de compasión. En el caso de Macera también es cierto. En vez de ser un hijo de mil putas, es un hijo de 999 putas. Muy bien, Macera. Vamos a saludar. Un saludo a la gente. ¿Saben que Mauricio Macri mandó a hacer un estudio de opinión pública? Por el efecto Macera. A ver si lo benefician las encuestas. Parece que subió 6% de intención de vota. ¿Cómo anda este panel? ¿Bárbaro, barbado? Con la vuelta del conductor estamos como mucho mejor. ¿Cómo la vuelta? La vuelta del... Yo nunca me fui. ¿Qué pasó el viernes? Algunos inconvenientes de salud. ¿Salud? Sí. ¿De el carrerón? ¿Eh? ¿Só el proctólogo? No. Mirá, te diría que... Próstata. Te diría que lamentablemente no fue el proctólogo, mirá. Bueno, tenemos un programa muy, pero muy bueno. Vamos a hablar de la renuncia. En realidad, lo echaron a capa. Vamos a estar en un ratito con los Miranda. Está muy bueno lo de Javier Romero, que es detrás de las noticias.